Amor, dice. Ok, para los que están enamorados también. Ok. Entonces, venganse para acá, chiquita, venganse para acá. ¿La miran bien ahí? Chito. Mientras para allá. Y ustedes... Ay, pobrecito. Ok, dale, diles qué van a hacer entonces. Ellos van a hacer una dinámica. Yo les voy a ir cantando. Y acá mi compañero, él les va a decir lo que tienen que hacer. No, no es mi compañero, él es mi esposo. Ok, para las que estaban intercediendo por él, ya no más. ¿Cuántas estaban orando por mí? Él ya está casado, ya no pueden. Ya les gané yo. Ok, mujeres. Callando, diría que no hay gran nada. Ok. Bueno. La canción dice así. Pasa tú allá y... Ay. Yo. Sí. Manos al frente. Esperad. A ver, dámelo acá. Necesitad de la mujer. Todos tienen que hacerlo también. Y usted va a ser acá el jurado para... Ok, mi gente. Para arriba. Para arriba y para abajo. Vamos para arriba. Vamos, aquí en la primera fila. Ahí, muchachitos. Son los jovencitos, miro yo, y cansados. Y allá, a ver, allá atrás. Qué bueno. A ver, pónganse de pie ahí. Levante ahí. Uy, al que esté a la par, que no se quiera sentar ahí. Por qué no quieran pararse si hoy es viernes. Ya mañana es sábado. Ya podemos descansar. Ok, mañana. Cuando nosotros estamos en el mundo, los viernes usamos para irnos de fiesta. Y entonces, por qué no gozarnos con Jesús, ¿verdad? Ok, pero le vamos a poner ritmo, así que necesitamos un baterista aquí. A ver, un baterista chispudo, dice en mi país, cualquiera. Un baterista aquí, cualquiera. Que le quiera lucir ahí, para que las fans y todo. ¿Ya subió? Ah, miren la velocidad que lleva él. Miren qué madre tan tremenda ahí. ¿Ya van a ver? Ok. Yo voy a hacer y ustedes hacen lo que yo le diga. Ustedes también tienen que hacer lo que él haga. A ver, un grito de júbilo. Ah, ya se durmieron. ¡Bándote al frente! ¡Julgaras arriba! 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 ¿Nariz de conejo? Si yo les digo Si ella dice ¿Nariz de conejo ¿Cómo le van a hacer? Inventártela ¿Cómo tiene la nariz de conejo? No, si haces Ok, esa es la nariz de conejo Y cada Por ejemplo, si te dice Cabeza de hormiga ¿Cómo tiene la cabeza de hormiga? Pegada así, ¿verdad? Y si te dice Cara de oso Pero acordate que Es cara de oso Y tenés nariz de conejo Y todo lo que ella te diga Tú le vas haciendo ahí Lo tienen que hacer todos Y acá el público También lo tiene que hacer Ok, vamos pues Hoy sí, hoy sí vamos en serio, Mario Bueno pues Ya calentaste ¡Mámonos al frente! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! Y que todos lo están haciendo ¡Mámonos al frente! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡Mámonos arriba! ¡Chucua! ¡Chucua Chucua! Chucua 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 ¡Guaua guaua! ¡Vamos a frente para arriba! ¡Con dos atrás! ¡Chucua Chucua Chucua! ¡Chucua Chucua 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 Agua Guau ¡Cabeza de hormiga! ¡Cabeza de hormiga y chancha suene! ¡Chucua Chucua 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 Guau Manos al frente, cabeza de hormiga, nariz de conejo, cara de oso, chucuá, 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 chucuá. Manos al frente, pulgares arriba, pulgares arriba, osa atrás, nariz de conejo, cabeza de hormiga, cara de oso, tamaño de enano, tamaño de enano, chucuá, 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 chucuá. Manos arriba, pulgares arriba, pulgares arriba, pulgares atrás, pulgares atrás, cabeza de hormiga, nariz de conejo, cara de oso, tamaño de enano. Manos arriba, manos arriba, manos enfrente, pulgares arriba, nariz de conejo, codos atrás, cabeza de hormiga, cabeza de hormiga, cara de oso, tamaño de enano, cola de pato. Chucuba, 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 chucuba. Chucuba, 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 chucuba. Mopi! Mopi! Ustedes son el público, lamentablemente solo tenemos dos premios. Así que vamos a ir eliminando uno por uno, ¿ah? el que tenga menos aplausos va para afuera la pelea de los que se van está aquí no estás de acuerdo no, ella se queda ¿por qué no? la pelea está aquí el público es el que gana vamos a ver qué pasa hombres y mujeres lo siento papá te fuiste te quedaste ok ahora ¿cómo le hacemos para eliminar uno? lo vamos a hacer más rápido hoy sí lo vamos a hacer más rápido última vez háganlo bien ahí está la playera ahí está el CD así que el que quiera la playera se la va a rifar ok ok vamos pues aplausos al público manos para grande cabeza arriba colos para atrás nariz de conejo cabeza dormida cara de oso tamaño de nado cola de pato chucu hua chucu hua chucu hua 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 Ok, ¿dónde están los premios? Ok, vamos a ver Ok, ahora vamos a decidir ¿A quién le doy la playera? ¿A él? Vamos a ver, con aplausos ¿Doy la playera a él? ¿Cómo te llamas? ¿Doy la playera a Ozzy? ¿Dónde le doy la playera? Ah, pero como en la guerra y en el amor todo se vale Engie, aplausos para Engie Ok, Engie, te llevas tu playera Y tú no perdiste nada, mira, te llevaste tu disco, así que